Padre llora al ver que su hijo reprobó el examen de matemáticas tras estudiar un año con él. Ya no me importa. En las últimas horas una historia se echó muy viral y ha generado una gran controversia. A algunos se les causa gracia, a otros dolor y desesperación. Pero para muchos sirve como una reflexión y por eso vale la pena hablar sobre este tema. Todo comienza en China, donde una familia ha dado a conocer su caso. Y es que un padre de familia no ha podido aguantar el llanto, esto por la gran frustración que siente. Y es que el padre pasó un año con su hijo estudiando matemáticas para ayudarle a sacar una buena calificación. Pero tristemente al chico no le fue nada bien. Y no solo eso, no aprobó la materia y obtuvo la calificación más baja. El padre estaba muy frustrado, adolorido y es que le estuvo dándole clases particulares durante más de un año. Sin embargo, cuando el chico hizo el examen tan solo sacó 6 puntos de 100. Sí, la calificación más alta era 100 y él solo sacó 6. Y es por eso que el padre se sintió decepcionado, frustrado, tenso y deprimido. Y lo único que pudo hacer es ponerse a llorar. Es por eso que le preguntaron qué iba a hacer ahora y él simplemente dijo, es realmente un poco triste, ya no me importa, mis esfuerzos son en vano, que se las arregle por sí mismo. La noticia ha causado una gran conmoción en China, donde algunos se han burlado del padre diciendo que tal vez no era buen maestro. Otros trataron de defender al muchacho diciendo que tal vez se había puesto nervioso en el examen y que por eso se había equivocado tanto. Pero algunos no lo defendían e incluso lo atacaban, diciendo que el chico pudo haber hecho más y simplemente se dio por vencida y afectó mucho a su padre. Y por si lo anterior no fuera suficiente, se molestaron más con el joven porque parecía que no valoraba todo el esfuerzo del padre. El padre se sintió muy decepcionado porque los demás alumnos sacaron en la prueba 90 y 100, 80 y 100, 50 y 100, incluso 40 y 100. Pero su hijo solo sacó 6 puntos. Otros también se molestaron con la madre. Y es que ella grabó al padre llorando y se estaba riendo. Pero la madre se defendió asegurando que la escena se le hacía tan absurda que por eso le era difícil de entender. Y lo único que pudo hacer era ponerse a reír. Ahora bien, algunos comentarios de la gente en China. ¿Será que el padre es mal maestro y lo que enseñó estuvo mal? ¿Será que el chico lo haya hecho a propósito? No hay que darse por vencidos. Tal vez el joven mejore en el futuro. Algunos también acusaron al padre y lo señalaron de manera fuerte. Enseñarle a un niño en medio de la noche todos los días solo hace que se canse y que no rinda bien. Incluso un padre comentó. Cuando más estresada estaba mi hija cuando era niña, más incapaz era su cerebro para pensar. Por lo que estaba bien dejarla jugar. Es así que la gente se ha dividido. Algunos se burlan del caso. Otros creen que el padre tuvo la culpa. Otros que el hijo. Ahora que conoces lo que pasó, yo te pregunto tú qué piensas. Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. ¡Quiero conocerla! ¡Alto! Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero. ¡Archivos Miedo! Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.